Eduardo, bueno, han roto un vidrio, mirá, rompieron un vidrio porque venían reclamando que saliera el comisario a hablar con los vecinos y la policía de adentro dijeron que no podía salir porque estaba la prensa, entonces esto provocó la furia realmente de los vecinos que ingresaron, querían abrir la puerta y meterse dentro de la recepción de esta comisaría, terminaron forcejeando, salió personal de infantería a resguardar el frente porque, miren cómo quedaron los vidrios, una persona con un casco de una moto, con este cono, está golpeando los escudos de la policía, todo esto recordemos que es en medio de un pedido. Tiraron gas lacrimógeno, ahí retroceden un poco los vecinos que siguen tirando lo que encuentran, tiran piedras desde la calle los vecinos hacia adentro y así ha quedado ahora, miren ustedes lo que es esto, un garage que es la entrada, el acceso de los patrulleros. Bueno, tiran cosas los vecinos y nos pegan a nosotros que quedamos de este lado. Igualmente, yo creo que la violencia, me parece Carlita que la violencia no es el camino, me da la sensación, no es el camino. No, no, obviamente, pero miren cómo se ha desmadrado toda esta situación en un pedido de vecinos que querían que saliera el comisario a explicarles por qué esta falta de patruller. Bueno, a ver, vamos afuera, vení. A ver qué está pasando. Salgan de ahí. Porque están rompiendo el frente de la comisaría. No es la forma. Los vidrios. Uno entiende la bronca de los vecinos, no la bronca, la bronca, pero ese no es el camino. ¿Qué pasó? Esperá. Así no, así no, así no. ¿Quién es este? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Carlita? ¿Qué pasó? A ver, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Te pegaron un piedrazo en el auto? ¿Un piedrazo en el auto? Sí, ahora vamos a correr el auto, bueno, es nuestro auto. Ahora lo vamos a correr. ¿Qué pasó? Perdón, dígame. Pimienta tiene la cara, andá, mirálo. Sí, 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 vimos cuando tiraron desde adentro el gas pimienta, bueno. Y la ligamos nosotros. La ligamos nosotros. Ahora vamos a correr el auto acá, el auto nuestro que quedó en el medio, porque la verdad que nosotros tenemos previsión cuando hay algún tipo de protesta, no dejamos, obviamente, el auto en medio de la posibilidad de que haya disturbios. Pero esto pintaba realmente ser una protesta bastante pacífica, un reclamo de vecinos. Bueno, ahora, imaginen ustedes el hartazgo de estos vecinos que los lleva a esta situación, ¿no? No, sí, claro. A violentarse y a enfurecerse de esta manera. Uno entiende la bronca, el hartazgo. Uno entiende todo eso, ¿no? Lo que decía la señora antes, ¿no? Los matan, los roban todos los días. Pero no creo que ese sea el camino, el de la violencia, Manoche. ¿Vos qué opinás? No, yo coincido con vos. Todo esto tiene que ver con la muerte el domingo a la noche, cerca de las 10, 10 y cuarto de la noche, 22, 15, de Ezequiel, de un radiólogo, que llegó con su auto, iba a la casa de un amigo, lo abordaron tres delincuentes, le robaron el auto, le robaron el celular y sin mediar palabra alguna le dispararon en el estómago, lo operaron. Por lo que se comenta, no está con gravedad el disparo, no atravesó ningún órgano. Pero bueno, creo que hay casos, hay determinados casos que hacen que la ciudadanía, junto con otros, empiece con los reclamos. Pero romper la comisaría, más allá de, por supuesto, el auto de nuestro compañero, y romper la comisaría, en definitiva, no suma nada. Los policías terminan siempre cumpliendo órdenes de sus superiores. Es la misma policía que después va a tener que ir cuando lo llamen. Hay alguien que se desmayó, parece. No, mirá cómo le quedó. Y evidentemente, bueno, entre los vidrios que explotaban y proyectiles, porque tiraban piedras, tiraban vidrios, tiraban lo que encontraban los vecinos hacia adentro y de este modo estallaban también los vidrios, ¿no? Y le cortó. Bueno, ahí recibió una cortada bastante importante. Le cortó parte del tobillo también. Bueno, y a otros vecinos que quedaron afectados por el gas pimienta, que tiraron. ¿Qué va? ¿La golpearon? Yo tenía medio cuerpo adentro y los hijos de puta rompieron los vidrios de adentro ellos. Ellos fueron los que rompieron los vidrios, no nosotros. Bueno, y ahora tienen a un cordón de la policía de infantería que está resguardando el ingreso al garage, a esta comisaría, a este estacionamiento. Y otros que están limpiando, empiezan a barrer los vidrios y a tratar de reacomodar un poco esta situación. No pudieron... Pero así ha quedado también el frente, mirá. Carla. Mirá los vidrios. Sí, decime, Gaby. ¿No se pudo generar que dos vecinos ingresen a hablar con el comisario? ¿Tres vecinos y con eso...? Es que habían entrado. Ajá. Mirá las piedras acá en la vereda, ¿no? Habían entrado. Hoy cuando vinieron, más temprano llegan, empezaron a llegar 6 menos 10, aproximadamente 6 menos 5 a algunos vecinos. Hay una persona que es como, digamos, una mesa chica del foro vecinal. Claro, a eso me refería. Que vinieron dos o tres de estos vecinos e ingresaron a hablar con el comisario. Y los que yo les decía antes, tienen buena comunicación con el comisario. Ellos decían, además, la culpa no es del comisario. Claro, obviamente. Claro, por eso digo. Y nos da respuesta. Se la toman con la policía. Pero dice, el comisario lo que nos dice es que no tenemos recursos. Y claro, obviamente. Dice la verdad. Yo les voy a reenviar... Es la verdad que es complicado con el gas pimienta que pica. Pero... Yo después les voy a reenviar un video que grabó nuestro camarógrafo, Gaby, del patrullero que tenían en la única camioneta policial que había acá desde temprano. Y que entre tres policías quisieron reacomodarla, querían ingresarla al garaje. No la pudieron hacer arrancar. Entre tres policías tratando de empujarla. Era digno de una serie cómica de televisión. Empujando los policías la camioneta, viendo cómo la empujaban para atrás, para adelante, hasta que la pudieron ingresar al estacionario. Ahí lo estamos viendo. Carlita. Ahí está. Ahí lo estamos viendo. El principal responsable se llama Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires. El principal responsable. Y ahí lo que estamos viendo es desorden. Desorden. Porque la gente lo único que pide es vivir en paz. Esa gente, que ustedes, vecinos, honestos, trabajadores, no les interesa romper una comisaría, ni hacer una protesta. Lo único que quieren es vivir en paz. Lo único. Piden mucho. Piden que los delincuentes estén entre rejas y ellos tranquilos.